Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Lufmanu. Hoy por fin vamos a hacer la review de Laserwings Tobruk. Y bueno, antes de nada quería comentaros que vamos a dividir el vídeo en 9 secciones, que son estas. El menú, con la configuración de controles, gráficos, los gráficos en sí, los modelos de vuelo, los modelos de daños, los bugs, sí, hay una parte especial para los bugs, ya sabéis por dónde van los tiros, la IA, el multijugador y finalmente una pequeña conclusión. Así que antes de nada quería comentaros un pequeño resumen de lo que comenté en YouTube, de ese 6,5 que le he dado. La verdad es que tengo sentimientos muy encontrados, ya que Tobruk hace bien lo que hacía Clisodober, pero hace mal lo que ya hacía también Clisodober. Por lo tanto, empezamos mal. Vamos chicos, entonces a la primera sección. Bueno, pues aquí estamos en el menú y la palabra para describirlo es horrendo. Lo siento, creo que no hay otra palabra que me vaya a resumir lo que siento en estos momentos. Yo transmitiré todas mis sensaciones como siempre. La verdad es que el menú es feo, feo, feo a rabiar. La imagen salta de un lado para otro, el texto que has pulsado no sabes cuál es, ya que de repente saltas a una sección y hay un montón de cosas que se ven bastante mal. Esto en realidad puede ser un problema menor, pero cuando te estás pegando o quieres iniciarte en el simulador es una barrera pero que muy, muy grande. La verdad es que esta es una de las mayores pegas que tenía Clisodober y que no han solucionado absolutamente nada. Es más, había un bug con las loadouts, con el tema de armamento, emisión rápida y lo han directamente eliminado para evitar que la gente sufriese de ese bug. Es decir, lo han solucionado cargándoselo de raíz. En cuanto al tema de opciones y configuración, la verdad es que es también bastante horrendillo. No podemos copiar controles y tampoco tenemos una función de buscar. Además, el sistema para configurar la sensibilidad, etc. es también bastante arcaico y ortopédico. Y en general, todo el tema del menú, del GUI y de las ayudas es muy pero que muy problemático. No hay otra manera de describirlo. Creo que es tan malo que lo único que lo haría empeorar sería utilizar la fuente Comic Sans. Y no estoy de broma. Además, sigue habiendo bugs relacionados también con las settings que podemos colocar aquí. Ya que, en cuanto a sonido, aunque el equipo ha actualizado el FMOD, tienen que seguir pasando los sonidos de una versión anterior a esta. Y sigue estando el error, este maldito, de que nosotros tenemos que subir al máximo el volumen del juego y bajarlo desde el Windows para poder escuchar todos los efectos. Ya que si no, directamente el juego no te corre algunas muestras. Pero, en resumen, como decía antes, un menú tiene que ser intuitivo, fácil, sencillo. Aquí, como podéis comprobar, nos encontramos con saltos, con imágenes que a veces dificulta un poquillo leer lo que está de fondo y, sobre todo, si me quiero unir a un servidor multijugador, que ahora lo vamos a hacer, si quiero sacarme un avión, la verdad es que parece que tengo que aprender un máster, cosa que no creo que sea beneficioso para el proyecto. Me parece que tienen que intentar meterle caña a esto y cambiarlo cuanto puedan. Han pasado ya 10 años desde la salida del Crisodover y me sorprende que esto siga sin solucionar. Team Fusion ha hecho un trabajo excelente en muchas otras cosas, pero hay que comentar también todo. Yo aquí no me gustaría callarme por beneficiar a unos o a otros. Yo comento lo que siento según me meto en el menú y es desconcierto. Por ejemplo, ahora quiero unirme a un bando. No sé si tengo que pinchar algo aquí o aquí. Vale, tengo que pinchar una de las banderas. Ok, y ahora aquí, ¿cómo hago para exponer? Vale, tengo que quitar aquí Zoom, o si no, ir quitando aquí cosas para pinchar en un aeródromo y luego selecciono el avión que quiero desde aquí. Tengo que seleccionar el avión pinchando el nombre de este avión. Selecciono desde la lista. Coger una carga, darle a aplicar y luego darle a crear aquí. Pero esto, por ejemplo, es para crear una formación, pero nadie te dice nada. Es más, ahora mismo me puedo entrar aquí en este servidor, que es el de Team Fusion, y sacarme cuatro spifes de la IA, de golpe. No sé si irá muy bien en rendimiento, la verdad. Para el tema del servidor y tener más IAs. En cuanto a las cabinas, la verdad es que es, sin lugar a dudas, lo mejor de la expansión, junto a los efectos en cuanto a calidad gráfica. La resolución es bastante bien, cumple muy bien, y sobre todo los efectos de movimiento y demás, en cuanto a los instrumentos, no a la cabeza, que luego hablaremos de ello, están bastante logrados y gustan mucho. Es decir, se ven bastante bien y cumplen con su fusión, pero, por desgracia, no en todos los aviones es así. El Marlet quizás es una de las peores, teniendo la resolución de cabina un poquillo más baja que el resto, y sobre todo con un acabado que no está al nivel, creo yo, de lo que podemos encontrar con los Hurricanes y con el resto de aparatos. Pero como punto positivo, como decía antes, el resto de aviones creados desde cero por Team Fusion está bastante bien, y eso denota que realmente no ha sido un hándicap el tener que hacer las cabinas desde cero. Como punto negativo en casi todos los aparatos, las sombras y la interactuación de los Shaders, ya que los reflejos son estáticos en todos los diales, se ven bastante mal de hace muchos, muchos años, con incluso hasta diría un mareo cuando estamos mirando fijamente a todos estos efectos, lo cual hace que la imagen general de la propia cabina, que está bastante chula, pues decaiga un poco. En cuanto al exterior, creo que la calidad gráfica no está al nivel del año 2020, teniendo algunos errores gráficos y de sombras, como podéis comprar aquí debajo de los escapes, y mostrando unas texturas de muy baja resolución, que como dije hace un momento, quizás no dan ya el pego en el año 2020. Los modelos en general están bastante bien, pero se nota que aquí hace falta quizás un poquito más de calidad y de vistosidad, para darle más vida a estos modelos 3D. Aquí, donde tenéis un F4, podéis comprobar que quizás los remaches del capó y la punta unión entre el prop y la zona del morro, es quizás un poquito arcaico para estos niveles, que el apartado gráfico, y luego lo desarrollaremos más, es quizás la parte menos importante en el simulador cuando la simulación es buena, pero cuando hay partes en las que cogea en diversos puntos, es un punto favorable muy bueno que puede perder. Pues lo dicho, para mí el apartado exterior de los aviones no está al nivel del 2020, y la cabina sí que podría pasar aún teniendo en cuenta algunos errores que podemos comprobar. Vamos a hablar ahora de la iluminación. En cuanto a la iluminación, en general es bastante buena en la parte exterior, mostrándonos unos brillos de agua muy chulos, y también unos brillos, sobre todo en cristales, bastante vistosos, pero que en algunos casos muestran quizás también la poca calidad de texturas en algunos aparatos. En cuanto a las cabinas, independientemente de la iluminación externa, están casi siempre muy oscuras, y tenemos que depender de la iluminación interior, que en muchos casos a veces está incompleta y no permite iluminación de los diales, sino que necesitamos iluminarla con los propios settings que vienen generales del propio marco. En este caso, el 109, no tenemos unos diales reflectantes que nos muestran lo que hay, simplemente tenemos una imagen oscura y dependemos de la iluminación. En cambio, cuando les da el sol, la verdad es que se ven bastante bien las texturas, pero como siempre, tenemos esa sensación de que todo está demasiado oscuro. En cuanto al mapa, esto es quizás lo peor, pero lo peor que he visto en mucho tiempo. Tenemos 4 o 5 texturas que no dan el pego en el año 2020, y unos modelos muy pero que muy básicos, sobre todo cuando veamos el mapa de alturas. Por ejemplo, en cuanto a los cañones de Ederna, tenemos unos dientes de sierra que casi nos podrían arrancar los ojos, con diversos errores, como podéis comprar aquí, de que el acantilado no lo han terminado bastante bien, como podéis comprar en varias situaciones. Después nos encontramos también con unas texturas muy sencillas, y es verdad que esta zona tiene estos colores, una gama de colores similar, pero que en el simulador queda muy feo. Por ejemplo, fijaos en este muro, que no sigue el terreno, simplemente se anclan al eje vertical y se pone uno tras otro que parece una escalera. En cuanto a los modelos de edificios, están bien, funcionan para lo que son, y no he visto nada malo en sí, pero el propio Edernault es bastante, bastante malo. Ahora, tenemos 4 o 5 modelos de acantilado, con 4 o 5 modelos de rocas, estas que podéis ver por aquí, 4 o 5 texturas, y eso es lo que parece. No sé si es cierto lo que hay, pero es que en serio es lo que parece. Si nos vamos al mapa de alturas, vamos a ver también un poco de locura, ya que en la zona de los aeródromos, como podéis comprar aquí, se nota cuando han puesto el pincel, lo veis aquí alrededor del aeródromo, que han pinchado ahí, y han puesto el aeródromo alrededor. ¿Os fijáis? Para aplanar la zona, algo que a mí me saca de quicio, creo que esto es bastante locura. Lo vais a ver en todos los aeródromos, que haya quizás un poquito de nivel alrededor, pero siempre va a haber alrededor de cada aeródromo un aplanamiento, justo con el círculo del propio aeródromo. Puedes comprar aquí. ¿Qué parece eso? Que lo han puesto encima, lo han nivelado con un pincel, y al carajo, ahí se ha quedado. Pero quizás el mapa, yo lo que dije en un momento, es lo que más me saca de quicio, aquí lo puedes comprar perfectamente, y creo que es entendible. Las zonas costeras tampoco dan mucho el pego, con unas texturas que a mí no me gustan, y son casi cuadriculadas. Fijaos aquí el cambio de textura de un lado al otro. También pasa con algunas zonas importantes, como por ejemplo el paso de Halfaya, que se encuentra por aquí, donde encontramos este mismo modelo de acantilado, como vimos antes, el pedregal de la costa, y ya está, y suben las alturas. Como veis también, con unos cortes bestiales. Creo que el mapa es bastante, pero bastante, bastante eficiente. Y uno de los puntos más negativos de Tobruk. En cuanto a zonas históricas, hay otras que están bien, como por ejemplo la zona de Bardia. Pero en general, el apartado completo es que es muy, muy feo. Está incluso a niveles superiores que el propio menú, y eso es decir bastante. En cuanto a efectos, nos encontramos con una gran calidad, y quizás uno de los puntos más fuertes del simulador. Con mucha variedad, mucha vistosidad, y sobre todo, muy, pero que muy bien logrados. Las trazadoras, las explosiones, el propio humo, donde es expansiva en algunos casos, realmente te quita el hipo. Pero, en el apartado general, esto hace que algunas cosas, como por ejemplo vimos ante los efectos, en los propios aviones o el modelado, destaquen un poquito más. En el mal sentido. Como puedes comprobar aquí, las explosiones, los brillos, etc. Y esto sin siquiera ver los propios polvos que hay en Tobruk. Llaman bastante la atención, y están muy bien acabados, con bastante rendimiento. Teniendo en cuenta, por supuesto, que son en dos dimensiones. En cuanto al rendimiento, la verdad es que va bastante bien, salgo en algunos puntos que sigue rascando. No me quiero imaginar cómo va a funcionar con la UBR, si a mí con una 1080, me sigue pegando algunos parones sobre el desierto, cuando salta algún mensaje de radio, o por ejemplo, cuando se activa algo, entiendo yo. Lo bueno que tiene, en realidad, es que podemos tener muchas unidades, al estas no tener un modelo de vuelo como el del jugador, en el mapa. Esto es un punto bueno y un punto malo. El punto bueno es eso, el número. El punto malo es que estos aviones no se van a comportar exactamente igual que el modelo del jugador. Lo cual, puede ser que no sea un problema si está bien trabajado. Recordemos que DC se utiliza este sistema, aunque con unos resultados bastante peores que aquí en Tobruk. Por lo tanto, esto es un punto bueno y un punto malo a la vez. Es decir, tenemos un modelo de vuelo scripteado, que va a ser susceptible a mayor número de bugs, a mayor número de errores, y por otra parte, tenemos un modelo de vuelo que es capaz de mantener muchos aviones en el aire. En cuanto al modelo de vuelo, también tenemos que mencionar muchos bugs que han salido con la salida del simulador, valga la redundancia, y que ahora, al parecer, ya están siendo trabajados para solucionarlos en los próximos días. Estos son 109s demasiado lentos, P-40s con reguladores que no deberían tener, la mezcla está completamente falsa en las aviones de los SAF, en las cabinas clicables son realmente no clicables, porque solo podemos tocar dos o tres cosas completamente simplificadas. En el Great Battle son más realistas, sí, lo siento mucho, pero el procedimiento de arranque en un P-40 en Great Battles es mejor que aquí, donde simplemente colocamos los magnetos, que ni con eso, la bomba combustible, un poquito de gas, RPMI y ya está. Y la verdad es que el sistema en sí se nota bastante estéril, pero a la vez funciona muy bien, ya que tenemos unos modelos de vuelos similares a los del 1946, un poquillo más trabajados, con más detalles, pero que se nota que parten de ese punto. Los efectos y la inmersión en el vuelo son bastante buenos, pero hay un pequeño problema con el tema de las miras, ya que tenemos que seguir pulsando el Shift F1 para acercarnos realmente a la mira y poder hacer zoom. Esto lo podemos hacer nosotros ya desde el punto normal, lo de vista, pero no podemos acercarnos tanto a la mira a menos que pulsemos esa combinación de teclas, algo heredado de cuando no había sistemas como el Track IR y que podemos ver también en el 1946. Los efectos de movimiento de cabeza son también un poco exagerados, así como el tembleque que hay cuando disparamos algunas armas. Los aviones no temblaban tanto por todas las memorias que podemos leer de pilotos, si temblasen tanto a esas velocidades se podrían partir en mil pedazos, cosa que no sucedía en la mayor parte de los casos. Así que nos encontramos con unos efectos que quizás dan caña a los que más les gusta la inmersión, pero no podemos olvidar dos cosas distintas. Uno es inmersión y el otro es realismo, que a veces no tienen por qué ir de la mano. En cuanto a modelos de daños, estoy gratamente satisfecho, aunque hay cosas que ya se quedan atrás. Lo que vamos a disfrutar aquí y no podemos hacer en ningún otro simulador, es el tema de daños de sistemas hidráulicos, eléctricos, todo que podemos ver en tiempo real, además de esos agujeros que nos van saliendo en el fuselaje. Esto está bastante bien, pero hay cositas que dejan que desear, como por ejemplo el golpe cinético de la munición, las físicas en sí con los daños, que yo creo que ya serían parte de bug, y un montón de cosas que ya empiezan a mostrar su edad. Pero por el resto, se ve bastante sólido y muy disfrutable. Es quizás uno de los mejores puntos del Clisodover, y la verdad es que ha vencido muy, pero que muy bien. Recordemos que en los próximos meses tendremos la interpretación de Great Butters con temas de sistemas hidráulicos, combustible y un montón de cosas que podremos disfrutar. Así que veremos en qué queda la cosa, y si pierde el Clisodover, una de las mayores ventajas que tenía. En cuanto a bugs, no me cansé de decirlo, pero está repleto de bugs. Y eso es muy mala señal para el Clisodover, el cual ya era conocido por todos los bugs. Es más, antes de que los bugs se hiciesen famosos en el DCS, estaba ya el Clisodover, y aquí tenemos una tira de ellos, pero bastantes, bastantes, bastantes. Desde modelos 3D que aparecen y desaparecen, desde físicas extrañas, alas que se parten por un lado que no toca, por ejemplo, te das con un ala en un árbol a la derecha y se parte el ala izquierda, aviones que rebotan, y un montón de cosas que son completamente dantescas. En cuanto a la visibilidad de contactos, tenemos un sistema similar al del War Thunder, con contactos y modelos 3D que se hacen más opacos según nos alejamos. Eso hace que el camuflaje no tenga ningún tipo de sentido, y que los aviones se vean negros en distancia para facilitar su visibilidad. Esto es un método completamente válido, y que ayuda mucho a los enfrentamientos, aunque, por desgracia, hace que si llevas una nariz amarilla, no se vea hasta que estés casi pegado. Esto es un pequeño problemilla, pero hay que entender que han buscado aquí la jugabilidad de los desarrolladores con este tipo de efectos para que se vean bien los aviones en distancia. Aunque, como siempre, ya dije en mi vídeo anterior, creo que hace falta, o más bien ya se puede en el año 2020, tener otro tipo de interpretaciones de este sistema para hacerlo también realista. En cuanto a la IA, la verdad es que estoy bastante sorprendido, ya que ha cambiado para bien. Entre todos los arreglos que ha hecho Team Fusion con el simulador, la IA ha sido uno de ellos, y la verdad es que se nota que es menos problemática, aunque esto no hace que no tenga bugs. Esta IA utiliza mejor energía, mejor que en el Grip Utters, aunque, como podemos recordar, utiliza un modelo de vuelo simplificado, lo que permite que se muevan muchos más aparatos en el aire. Esta IA también utiliza tácticas de pareja, y hace que cuando nos colocamos detrás de uno de ellos comience a removerse como si fuese un humano, lo cual añade mucho a la diversión y al contenido de un jugador. Pero también hay que recordar que hay algunos bugs que aún no han solucionado desde hace incluso 10 años, como por ejemplo, que antes de iniciar una misión tengamos que poner piloto automático para que esta misión comience, si no, no es así. Han pasado 10 años desde que se reportó ese problema. En cuanto al multijob, la verdad es que los números no han subido tanto como yo pensaba, y nos encontramos con servidores casi vacíos durante todo el día. Como mucho, por ejemplo, durante las noches podemos encontrar el ataj lleno, o al menos lleno a un 70-80%, lo cual hace que tengamos partidas divertidas. Pero me da bastante miedo que los servidores, por ejemplo ahora que estamos a las 6 de la tarde de un día de semana, no tengan más gente y que el número total sea de 10 personas. Eso preocupa bastante. Además de que el ambiente en general de los servidores es de Spitfires contra F4s y F4z. Por desgracia, el resto de modelos no se usan tanto, y aunque esto depende de los creadores de misiones y de las propias personas, asusta que volvamos a lo de siempre. Bueno, habiendo visto todo esto, la verdad es que mi opinión es de que merece la pena, pero justo, justo, justo. Creo que ha venido demasiado tarde, demasiado caro y demasiado distinto al Christophover. Lo cual hace que se noten muchos problemas que aún seguía habiendo, y que, lo peor de todo, que sigan estando aquí. Lo que la gente quería era que el simulador se despegase lo máximo posible de lo que era Christophover, y eso no ha sucedido. Se ha añadido un montón de contenido, y los fanboys, estas personas que les gusta sí o sí, por supuesto que lo van a disfrutar, para bien o para mal. Pero, como ya están acostumbrados a vivir con este tipo de errores, le da igual que sigan en esta expansión. Pero quizás para alguien que llegue nuevo, esto pueda ser algo que le impida volar, o directamente haga que se vaya a otro simulador, sea el DCS o el Great Patterns. En cuanto a las cabinas clicables, no añaden tanto como se pensaba, ya que han perdido, creo, personalmente, una muy buena oportunidad de distanciarse del Great Patterns, haciendo las cabinas completamente clicables. Y siendo ya una competencia directa para DCS, cosa que no ha sucedido, con cabinas medio hechas en cuanto a lo del tema clicable, y también que comparten algunos bugs, como se puede ver, por ejemplo, en mi arranque del Marlet, con el indicador de temperatura, o en el Tomahawk con el cambiador de rumbo. Por poner un ejemplo. Creo que el simulador merece la pena si fuese más barato. La verdad es que me arrepiento, honestamente, y lo digo de cara al público, de haberme gastado 52 euros en él, que es lo que cuesta ahora mismo. Me parece que por 20, 25 euros estaría mucho mejor, ya que, como podéis comprobar, os vais a encontrar un montón de bugs al día de hoy. Ojo, no sé cómo serán próximamente. Seguimos teniendo este menú. Tenemos unos gráficos que no dan mucho el pego, salvo en las cabinas que pasan, pasan bastante bien. El mapa es horrendo. Tenemos eso, el multijugador sigue estando vacío. Nos encontramos con modos de bola y modos de daños que a veces están bien, a veces están mal. Lo que sí que es bueno es, por ejemplo, el contenido de un jugador. Y yo aquí sí que le veo futuro al Desert Wings. Un recuncho, como decimos aquí, para esos jugadores solitarios que buscan experiencia para bombardeo, cosa que Great Battles con las miras simplificadas no tenemos, o que buscan mucho contenido con muchos aparatos. Lo cual aquí sí que se nos permite hacer. Incluso no me sorprendería que hiciesen algo del Pacífico en esta entrega, aunque me parece poco probable viendo que siga habiendo este tipo de errores como vimos antes en cuanto a la IA. La verdad es que da un sabor un poco agridulce, ya que con toda esa información que se daba de que iba a ser el mejor simulador del mundo, como podéis ver aquí en estos mensajes, al final se ha quedado en Peace Over 2. Más contenido, mismos bugs. Aunque se hayan solucionado muchos, sigue habiendo errores importantes. Por lo tanto, creo que, como dije antes, merece la pena por un precio reducido y de puntuación le voy a poner un 6. Es decir, pasa el aprobado y se queda un suficiente bien. Con lo cual, tenemos una buena experiencia de simulación de esta época, con una gran profundidad lateral, con temas de escuadrones, insignias y todo el resto, para terminar con un sabor ya más dulce, con muchos bugs, problemas de rendimiento como se mantienen y un mapa bastante deficiente. Espero que os haya gustado esta review, la cual ha sido lo más honesto posible. Me gusta el simulador, como dije antes, lo estoy disfrutando, que por eso estoy haciendo tutoriales, pero creo que no es la panacea. La verdad es que, analizando el Tobruk, me ha dado ganas de volver a volar a Grid Patterns, viendo las cositas y el cariño que se ha empleado en muchas cosas que aquí, aunque no niegue que no se haya hecho, no se puede ver a simple vista. Además, también quiero añadir que, a día de hoy, aún no han sacado ni la realidad virtual que se espera para el año que viene como muy pronto, ni siquiera un modelado de nubes. No contamos con luces de navegación, ni luces exteriores en los aviones, ni contamos con un sistema para que esté el cielo completamente nublado. Tenemos nubes en dos dimensiones que se cambian con la vista. Y los desarrolladores esperan implementar el TrueSky, que es una tecnología muy chula, pero de momento aún no se sabe nada. A ver si en las próximas actualizaciones. Bueno, chicos, hasta aquí quedamos con este PS que me había olvidado de añadir. Lo he añadido ahora en el último momento. Y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.